¿Qué pasa, chicos? Deberíamos estar en directo. No, tío, pero dale cuando empecemos la partida, que si no luego tienen que esperar un montón. Bueno, estoy con muertes, así. Son las 10 de la mañana. He estado muy descansado, porque hemos dormido toda la noche. Oh, maldito troll, que es el USB este, tío. Por favor, a ver. Cuando quiera me invitas, no pase nada. ¿Qué pasa, tío? Que, vale, te invito. Tío, te he invitado. Pues no veo nada. No entras, esperad un momento que ponga la info del Twitter. Bueno, sí, nos has dado la noticia a esperar, ¿no?, de tu canal, que vas a sortear llavecitas. Llavecitas del Dota, ¿no? Bueno, sí, voy a sortear llavecitas del Dota, porque... Y cosas de esas. Vaya tela. Sí, ¿no? Vale, ya, dale, 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 dale. Espera. Espera, estoy poniendo lo del Twitter, tío. ¿Quieres llegar a hacer un retweet de estos vallaneros? Sí. A ver, ¿qué tal? No tenemos término medio. Lo hacemos de madrugada o lo hacemos ahora. Estoy poniéndolo en Twitter, chicos. Tío, acerte, muertes, acerte, 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 acerte. A ver, ¿quién está viendo esto ahora? Hombre, pues ahora mismo que lo he hecho así, en plan... ¡Hala, LOL! ¿Qué LOL es esto? ¡Hala, LOL! ¡Hala, LOL! Tío, esto va a su bola. Entre eso y el maldito. Sí, ¿no? Espera un momento, tío. Tú, tío, ¿qué carajo estás haciendo? Pues meter las cosas, macho, darle el like, todas esas cosas que hay que hacer, tío. Eso no se hace. No vaya. ¿Copiar y pegar? Sí, claro. Hay que copiar y pegar también, ¿no? Le cae al vídeo y tal, ¿sabes? Sí, acabo de empezar, chicos. Venga, vamos a buscar parte. You are now. Y tú, Liz, ¿no? Easy win. Sí, sí quiero, ¿no? Pero no manques, ¿eh? Que ya estoy cansado de que manques. Sí, claro. Y que fedes. Sí, sobre todo. Estoy viendo aquí los muñequitos que no menos conozco. Telequinesis. Buscamos partida por la mañana. Son las 15 de la mañana. Espectre. ¿Esto quién es? Un espectro. Ese te lo has cogido tú. Mepe. Yeah, baby. Ah, viene, tío. Una especie. Busca partida. ¿Has visto todo lo rápido que nos ha buscado ahora? Es decir, mañanero. ¿Qué pasa? Cicuelos, ¿cómo estáis? Geo ataque, tío. Hay cada cosa más rara. Pero vas a Lich. Si te coges a Lich, ¿qué luego coges de mí? ¿O te coges a Axe con ahí? No, no, Axe no. Eso fue una locura de esas que hago yo. Ah, locura, ¿no? Bien. Pues no estaba mal la Axe, ¿eh? Bueno, es el Axe. No estaba mal la Axe. La verdad es que yo no estaba con equipos panchos y esos malillos. Joder, llevamos una racha, madre mía. Sí, tío. Nos hacemos serios partidazas y el equipo manco, tío. No partidazas partidazas no, pero yo qué sé. De matar, me refiero. De matar. Llegamos en positivo y no muy mal, pero es que hay gente que ha hecho que no sé qué joder a ti. Venga, que han cargado todo rápido, tío. Lo estás deseando. Una, dos y tres. No me lo quitéis. Uf, casi. Me he pasado mal, tío, porque he puesto el control justo. Por ese corazón mutuo. Ese es el corazón mutuo. ¿Te vas a mid o qué? ¿Eh? ¿Te vas a mid? Ah, claro. Pues yo qué sé con Gameway. ¿Qué muertes dicen o la, tío? No lees el streaming. No leo porque no puedo. Hola, chicos. Supongo que si estarías despertando ahora, ¿no? Estarías desayunando ahí, rojando el niño. Eh, pues todo la... Ahí estamos, chicos. Gracias por el consejo. Ten seconds remaining. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Seconds. Hace más de cómo pronuncia las palabras, tío. Exagerado. Exagerado. Homita rat. Myth. Otra vez lo pongo por si acaso. A ver cómo me lo he hecho, porque me he ido bien. Y no, no me he hecho la agilidad. Lo que sí me he hecho primero es el centro. No, lo primero he hecho las botas y con las botas ya empieza a hacer cosas. Cosas guapas. A ver, ¿con quién voy yo? ¿Un licantro, potu? Sí. ¿Sé quién es? Pues un licantro, ¿pon? Pero yo nunca había visto, tío. Voy con vos, con un licantro. Bueno, con el Hariko. Venga. ¿Qué? Es un honor. Pero tío, voy a la segunda torre, por alma de Dios. 30 segundos de batalla. Pero voy a la segunda torre, tío. Por Dios. No se está con ruso. No se está en pato. Muchos rusos están aquí, ¿eh? Sí. Sí, por favor. Madre mía. Yo no sé si quedarme aquí, tío. Sí, a ver si tienes que tener esta torre. ¿No te esperas? Sí, ¿no? Tenemos un corazón, ¿no? Está rebusado. ¡No, tío! Que le mandas para atrás. Manco, tío. ¿Qué nivel tiene ese, tío? ¿Pero mirarlo? Madre mía, ¿por qué siempre me toca el...? ¡Oh! Nivel 1, tío. ¿Tiene nivel 1? No, el Pudge no. ¿Por qué? ¿Pudge? ¡Qué asco? No, tío. Sadofín, otra vez, tío. ¡Otra vez! Bueno, ya que... ¡Buah! Y el Esqueletón. ¡Shh! Pero, ¿dónde vas, tío? ¿Por qué toda la gente nueva se coge a Jäkiro, tío? A Jäkiro. Jäkiro. Es que eso es un juego feo, tío. Jäkiro. ¡Jäkiro! ¡Jäkiro! Bueno, al menos las quisea. LOL. ¿Han matado el Pudge o qué? Eh... ¡Sí, es muy bueno! ¡No, no! ¡Ha quedado! ¡Ahí. Yo me quedé de arriba. ¿Me habéis comprado el Pudge, tío? ¡Qué rancio! ¡Nadie compra Courier! ¡Sólo tú, tío! ¡No lo compré ni yo! ¡Y me quejo siempre! Tú antes lo comprabas. Tú antes molabas, tío. ¡Sí! ¡Yo lo he comprado con un día en día! ¡Guay! ¡A ver, ya que veo que es useless! ¡Jäkiro, pack! ¡Jäkiro, pack! ¡Jäkiro, no pack! ¡Jäkiro, pack! ¡Jäkiro, pack! ¡Jäkiro, pack! ¡Jäkiro, pack! ¡Jäkiro, pack! ¡Jäkiro, pack! ¡Vac! ¡P雨, pack! Veamos cómo perfecto... ...de la regaza en Facebook, en Twitter, en Twinty... ...en Twüterplus. En Twitter Plus también, ¿por qué no? En MTVTv litres. ¡Ay, vaya, me voy, me voy! ¡Ahora es el Twuita Plus! sí se preguntaba o o algo cítilo de hoy en el movimiento de la mesa está parado para mí este año es esta vuelta noche es fin de las tiendas y un fútbol Si Aún lo recuerdo Que cobroso No tengo mana No mana, no party No mana, no party Me voy a escoger donde esta Solo el aire Se queda donde esta Me la da un foto Me lo que tienen poco nivel estos Debe lleno No te conozco, ya tienes gancho, ¿sabes? Maldita torre Torre, tron Me como árboles por la mañana Si Si yo lo que hago es la experiencia, tú sabes Bueno, Hakiro por lo menos no se me talla a saco, ¿sabes? Como hacen en otros Hakiro, que mismo lo he visto, de hecho Se vuelven para atrás, ¿sabes? Ya está moviendo Tío, no me toques la Que lo tenga La fuerza es mi Para batallar En el Ha fallado dos veces ya el gancho O sea, que es un putz que es malo, ¿no? No, yo soy muy bueno Que rancio es, tío Yo no estoy haciendo algo Estaba pasando, estaba pasando No, 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 no Hemos hecho un poquito Un poquito miedo, ¿no? Pues no juega mal, el Hakiro este Oh, Hakiro Hakiro, ¿no? Jakuro En inglés, así Queda bien siempre Jakuro, dice Jakiro no Jakuro Jakuro Akurashi, por favor Akurashi, el terror de las nenas, me llaman Akurashi, el terror de las nenas, me llaman El chat va super lento, pero bueno Por favor, los que estéis viendo el streaming Si podéis darles like, os lo agradecería, chicos Así más gente puede verlo Yo también lo agradecería, ¿eh? Yo estoy consiguiendo experiencia, básicamente O sea, lo estoy haciendo por eso Un poco de daño y tal No viene más Oh Puedes, si bajas, pierdes mucho mid No, muy por abajo Ah, no, me he juntado, me he juntado No, no, no Estoy yendo ya, lo siento Una buena idea Las frutas de disciplina ¿Qué es lo que dices? ¿Dónde están, tío? No lo sé Míralo, míralo, míralo Muy buenas, a muertes Muy buenas, a muertes A por él A por él A mí me mata, ¿eh? A mí me mata, no me mata Oh, muertes Brutalísimo se banqueó, tío Ya está, tío, no hay más Brutalísimo Ahora sí que me voy, ¿eh? Yo también Vamos Oh, no, 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 oh Me he hecho caca Oh, en los pañales, tío Pégate a la torre, pégate a la torre Que no, que no, que no Va por ti, va por ti, sí Te va a pillar Te va a pillar ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Ya no me pilla ni de coña Es para que corría ese pibe, tío Ya no me pilla Madre mía, tío Me iré atalizando esto, ¿por qué, macho? Vale, ya tenemos eso Tengo que comprarme directamente a las botas, tío Yo voy con un 3-0, tío Tengo 11 de pasta ya La botas está... Corro que te pillo, tío Es lo que te digo Mide, mide, mide Sí Voy a... Voy a... No, voy abajo, qué lindo Ahora sí que corro Ah, mira, le han puesto un casco a la X ¿Y le has dado cuenta? Sí, le han puesto a eso Qué chulo, tío Está chulo, sí Ya tengo una ulti, tío No está malo All you need is love, love All you need is love Ah, dejábale un daigin por aquí Qué tío majo Ven aquí, ven aquí Echadlo, fin Vamos para arriba Te voy a hacer una ulti, niño Bueno, no te mato Ni un niño, ni un niño No sé si hacéis un gankeo Oh Tío, un daigin Quita de en medio, tío Pero quita de en medio un daigin, tío Vale Me bloqueaba el paso, tío Este tío está por aquí, fijo Ok Joder, tu daigin se ha caído ¡Fresh mate! ¡Fresh mate! Joder, puta, me ha pillado, tío ¿Hacemos un push aquí o qué? Tiene que hacer cosas que no me han gustado Oh, que está aquí detrás, tú No, yo no estoy listo Bueno, yo No sé qué me han hecho, pero hago Miedo tengo Claro No tengo manada, ni siquiera Pero puedo comprar una No Si tuviese, tío Ya que estoy aquí, me he comprado esto Voy a ver qué hacen ellos por aquí, tío Vale, el undayin está aquí Apuraría que estaba por aquí Está por ahí, mira Creo, eh Mírenlo, mírenlo, mírenlo Lo he visto ya A ver por arriba ¿Qué tal vas por ahí? Estoy yendo a base Un saludo a gente de México ¿Desde dónde me estáis viendo, chicos? Si estoy, mira, cuando miro para allá Es porque estoy viendo el chat, eh Cuando se actualiza y YouTube quiere Claro Eso siempre Espera, voy a... Yo te ayudo, hombre Yo te ayudo Yo te ayudo Ayúdame Yo tengo Muchos que eres Ayúdame I need money Oh Yo voy a comprarme pociones Y no las compro Es que estoy yendo y volviendo todo el rato Pero... Es lo que tiene que ser un ahorrador Es lo que tiene que ser un ahorrador El hackeo este ¡Hola! No sé qué más vida tiene, eh ¡Oh my god! ¡Qué triple se ha hecho, tío! 5 asistencias ¡Qué bueno, tío! ¡Wow! ¡Brutalísimo, tío! Bueno, es que me puedo comprar... No, no Me voy a la tienda secreta fijo, eh A comprarme eso que es carísimo, tío Para que voy a ir corriendo hasta allá ¿Cómo fallan los... Los piñeras estas, tío Los ataques Desde abajo, tío ¡Qué asco! Creo que son 750 Pero bueno, me espero y ya está Ah, no Son 1200 Oh, mira Mejor Voy a mí, ¿no? Porque no tengo manada, eh Nada Nada de manada, tío Pasada, tío El hackiro Hemos hecho muy buena Muy buena Eso, tío 36 cicuelos ahí Viendo el streaming Son buena gente los cicuelos, eh En mi caso Voy a... No, voy abajo, tío Muy bueno, muy bueno Qué bueno compañero, tío Se quedaba en la primera Se quedaba en la primera torre Pero muy bueno Como es que lo voy Y cuando le dices tú De fiesta, se vuelve, tío Tú, mandito troll, tío Qué chulo, licandro Pues no lo haya visto nunca, tío No pienso esto, tío Pues tío, no es nuevo No, no, ya se quedó nuevo Uy, ya ha hecho Bueno, tío ¿Qué piensas de los muchachistas? ¿Vale? Llego yo allí Llego yo allí Si farmeé un poco No me vendría mal, eh Tío, compré una mierda de animal, tío No Proteger la fauna Fist Eh, cuidado, cuidado ¡Ah, manco! Puzque, puzque Oh, que viene el axe ¡Ah! Me lanza eso raro, tío ¡Ah! 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 ¡Ese es el mío! Uy, lo que dura Madre mía, lo que dura ¡Ah, que me la ha vuelto a echar! ¡Uy, pero cuántas ultis me puede echar, tío! ¿El qué? ¿El axe? Tío, eso no es una última, tío ¿Eso qué es? Tío, pues me está quitando un montonazo de vida Eso que quita vida Y si matas a un creep Se te quita ¡Ah, vale! Easy, tío Que me hubiera asustado Sí, que cuando tengas eso, pues O huyes O matas a un creep Ok Este tío Es un crack Vamos a medir ahí A tope Madrid Ahora moriré en terribles consecuencias Circunstancias Térmelo como quieras Tío, es un licantropo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tengo mi ulti preparado! ¡No! Con minions yo no duro con la ulti Ni loco, tío Aparte, la tengo en nivel 1 todavía Si la puedo subir a nivel 2 Sería otra cosa Que solo hago 3 saltos, tío Impresionante eso que acabamos de hacer Nos hemos cargado al equipo entero Nos hemos cargado al equipo entero Fusear ¿Qué hacéis? Ya, ya, ya Pues volver un poco para atrás Porque estaba la fucking tower Buen trabajo Presionad al ladero tu muerte Si no, no, tío No, no, tío Nada, tiro al ladero ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy bajo ataque! ¡A mí! ¡Vaya tela, tío! De igual, tío Si esa torre va a caer En nada Y yo me voy Y así toda la partida La muerte Tú tienes una forma de jugar Y yo tengo otra ¿Y esto también? No, me pierdo lo que ha hecho el putz Que caiga Vaya tela Viene por aquí En esa área Esta no la tiene Sé que no la tiene Una pitela Con la X Yo soy madrileño, chicos Aunque en nada Dejaré los madriles Venga, ahí tengo la ulti nivel 2 Pero sin mana ¿Me meto? Puta ulti Hija de la gran chica ¿Verdad? 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 Bien ¡Mira que guapo, tío! ¿Verdad? ¿Viste como una? Sí Espera que esta saliendo de la partida 1-0-10 A ver si me hago la partida perfecta ¿No? Voy a traer mi espalda Invisibilidad Es un honor ¿Qué pasa? Una buena idea ¿Dónde estáis vosotros? Ah, vale Voy aquí en plan, tengo ulti de nivel 2 No todavía Tu top tower está bajo ataque ¿Top tower? No Pues es que me voy a coger eso que sí Así ya tengo el cetro, tío No estoy listo ¿Ese cetro? Con el cetro, sí, ya lo voy a tener Con el cetro lo que haces es La ulti de Juggernaut, para los que no lo sepáis Es que va saltando, ¿vale? Y va haciendo bastante daño Y contra un héroe le quita toda la vida fijo Entonces con el cetro Normalmente todos los ultis de este juego con el cetro se mejoran Mejora el cooldown Y el número y lo efectivo que es Ya lo tengo Ya tengo cetro antes que nivel 3, tío Vale, voy para abajo Espere, 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 espere Espere, espere, espere 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 Que tengo money, tío Te la voy, eh Vale, no me sirve nada, pero Para conseguir una experiencia, sí Oh Y si llevas al rojo, eh, que te conozco Esa es la ulti de Juggernaut Y si llevas al rojo, eh, que te conozco Y si llevas al rojo, eh, que te conozco Y si llevas al rojo, eh, que te conozco Resucitado, idos. Ya, ya. Puzge, puzge. Puzge, puzge. No puedo matar a los lobos para ganar. Gracias. Un saludo a todos los madrileños, todos los de México, todos los de... Ya es de donde me estáis viendo. ¿Por qué no me saludas también a mí? No te esperes. Es que si les atraeis aquí... Bueno, nada, igual. Ya tengo ulti ya. Esto ya se te ha quitado, has visto? Tengo ulti ya. Muy bueno, niño. Oh, coge increíble. Comparado con el que se atrae antes, tío. Venga, que estoy en raza. Yo no los dejo así, eh. No está el puzge ahí. No está el puzge ahí. No puedo. Me lucho. Me lucho. No es el tiempo. Me lucho. Me lucho. Me lucho. Este es el de atrás. Voy. Por el Shadowfin. Llevarle por aquí. Llevarle por aquí. Llevarle por aquí. Ah, no, no. Bueno, da igual. Te has virado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ah, viene, viene, viene. No, me mata, tío. Ah, qué pena, tío. Qué pena, tío. Ah, ahora me hacen a mí. Vamos, no me jodas. Qué pena, tío. Cuatro, uno, once. Cuatro, uno, once. Una onda ahí. Va por ti, pero... Hombre, le está frenando bastante, eh. ¿Qué? Mira cómo se ha transformado, tío. Vaya bicho, tío. Pero, ¿por qué te sigue persiguiendo, tío? No lo entiendo, de verdad. Es la que me he salvado, tío. Oh, putge. Mete, mete un. Es la que me he salvado, tío. Bueno, ya tengo... Que es Yasa, ¿no? Yasa, ¿no? Bueno, ya... Ya empiezo a atacar rápido. Si es otra cosa. Tengo ulti, eh. Te la hacen tan bien. No, no, ni de coña. Pues pégale, porque te va a matar. Bueno, vete, 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 vete. ¿No tienes ahí las botas de esas pepinos? Sí. Esas son. Gracias. Gracias. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué brutal, chaval! Hay que hacer push, eh. Sí. Así, para que se vea de mi muerte. No, no es en Mac. Es en Windows. ¿Se puede jugar en los de Mac? No. ¿Por? Porque es solo de Windows. A ver si es un juego de Valve, eh. Bueno, si te haces una partición, lo típico. Ahí, ahí. ¡Lol! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Uy, uy, uy. ¿Qué diablos? Voy abajo. Bueno, no, voy en medio. Si da igual. Estoy haciendo push ahí y tal. Pues ahí ves... ¿Qué? Que se meten los oídos cuando sirvas, tío. Tío. O... Crips, por favor. Matar a los Crips, piche. Corre. Bien. Oh, no, que tengo poquísima vida, tío. Dame un poco, ¿no? ¿Y tal? Si me quitáis a eso, yo hago... Eso sí que no me lo esperaba, tío. Mete. Vamos y... Que esto es una copia del LOL, pero es que el LOL salió del Dota 1. Eh... Puedo apagar, pero... No van a llegar. Yo es la que apago. Bueno, que no puedo. Pero bien que ha empezado, macho. Mierda de equipo. ¡Ey! Nuevos ticuelos en el streaming. ¿Cómo estáis, chicos? Si podéis darle like al streaming, os lo agradecería. Y decirme dónde sois los que venís nuevos. Desde dónde veis el streaming. Venga, tus tacitas están fortificadas. Venga, i, 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 i. Un Facebook. Las reunidas estructuras están fortificadas. Tienes tröstas están fortificadas. Tienes tröstas están atrapadas. Tienes tröstas están atrapadas. Tienes tröstas están atrapadas. Tienes tröstas están atrapadas. Me imagino las muertes ahí Con una copa ahí Estoy cansado de decirlo Jota por pushar hasta aquí Y luego, claro, matan Normal Eso va por gustos A ver, a mí me gusta LOL Pero prefiero bastante más Dota Bastante más O sea, con decirte Que muertes decía Que Dota era una mierda Que no le iba a jugar en su vida Y fíjate dónde está Pero eso va por gustos chicos Si te gusta más LOL Si te gusta más Dota Si te gusta más HON Si te gusta más HON Si te gusta más SMI Y ya está ¿Qué es HON? El HON El Heroes of Newerth Una pequeña review Ahora no estaría nada más Que si sé cuántas calorías tiene el Monster Me da igual, está bueno O sea Si te gusta más Es una de mierda Que comemos Odio eso, tío Cuidado, eh No me fío en nada La del Shadowfine, eh Nada De coger a Sanjer ¿Vamos atrás o qué? No sé yo, ¿verdad? No te hacen focus siempre a mi, tío Que asco, macho Yo voy para atrás, eh Que no quiero morir, tío Y como no nos compramos burro nunca Ni nadie lo compra Porque aquí nadie paga, tío Es que somos unos pagadores ¿Cuál es el juego que os mencioné? El HON H-O-N Heroes of Newerth La carátula sale un gorila Es una copia de LOL Es el juego más oscuro de todos Los MOBA Es muy oscuro A mí me gusta más el Desde Kuala Lumpur, Malasia Yo soy de un sitio de Huelva Vale Sí, LOL es más fácil que Dota, eh Eso sí es verdad Bueno, tampoco te motivas, eh Hombre, es más fácil Bueno No sé Es más fácil LOL, pero a mí se me da mejor el Dota, tío Yo en LOL soy malísimo Pero muy malo, tío No, sí, solo hay que verte los streamings Jajajaja, cerdo, tío Jajajaja Fucking troll ¿Vale? 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 A mí Desmay me encanta Está muy chulo también Muy chulo, tío Y Mir for the wind Yo creería que aquí hay un tío, pero... Me voy a matar aquí un poco Bien, vamos a tener burro ¿Cuánto vale? 150, ¿no? Uf, es que tengo 127 Esos son como los Microsoft Points, ¿no? Para comprarte... Ropa para el avatar, ¿no? Justo Venga, lo compro ya que estoy aquí, anda ¿A abandonado? ¿O no? No Es Shadowfin, simplemente Es Shadowfin, simplemente Ah, mira, justo Ya no me subo ni el... Ya se, ya he comprado yo el currier Voy a comprar una vitela de esas O vitola o... El de chiclana Pues se te da mejor, Dota No Dota Empecé a jugar Serio Hace cuatro días Desde el primer streaming Hace cuatro días que empecé a jugar Dota En serio, ¿eh? Dois De hecho, en el primer streaming Se veía que tenía Una victoria ¡Goooo! Hace gracia, tío, cuando muere Cabrón, te tira la pasiva O lo que sea eso, tío Cuando muere, te chaltan los bichos Y te dan Sí, ¿no? Uh-huh No, que John V iba a hacer ese farmeo Maldito Hazte la jungla Ya, es lo que iba a hacer Welcome to the jungle Estos son míos Welcome to... No, sí, yo estoy arriba You know Todos son tuidos Bien, el ruso hablaba inglés Buen trabajo Quiero conseguir... Ya, 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 ya Pobre Greville, desnudo, tío Está muy desnudo Vale, ya puedo comprarlo El anillo ese de regeneración No, no empecéis a rayar por eso Por Dios ¿Quién me iba a comprar yo? Ah, esto ¿Qué pasa? ¿Hace Roshan? No, se lo acaban de decir Ah, vale Me quedo por aquí Mira esto Vamos a hacer un push ahí Bueno, tío Sí, vamos a hacerlo Quitarme los creeps y... Vamos Gol Y ese push, tío ¿Qué hace? Muy épico todo, tío Está por arriba, eh Maldita mosca A ver, cuidado Esa ulti, esa ulti, guapa ¿Ha pasado algo? Bueno, has muerto, pero los hecitas Pero tengo regenerado ¡Oh! Pégale ¡Bien! 8-2-14 voy, eh No está Nada mal Me hacen siempre Focus Me sale la puta arquera de los cojones, tío Sale del invisible y me hace Focus Sí Muy cerda, tío Nos está haciendo push por abajo, ¿lo? Es verdad que tenemos eso Pues nada, me espero Voy a hacer un poco... Un poco Farming Time No, es mío Bueno, venga, te dejo ese ¡Es Farming Time! Furier, por favor, tráemelo Está arriba El Shadofin Burrito, dámelo Bueno, burrito Si a eso se le puede llamar burro ¡Cincuenta y cinco cicuelos! ¿Cómo estáis, cicuelos? ¿Cómo estáis, cicuelos? Oh, un tío Gol La imagen y tal Ya, vamos para arriba Vamos a hacerle pupa ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¿Qué os parece esta fiesta que me acabo de hacer? ¡Malditos lobos! ¡Oh, fiesta, 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 fiesta! ¡10, 2, 15 de partida! Está en beta Las betas te las regalan prácticamente con los cereales Pero si quieres entrar sin beta Aquí tienes que pagar Pero va a ser un juego free to play, ¿eh? Cuanto salga Fiesta, 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 fiesta Por favor, Curiel Gracias, Curiel Esto Está terminado El Tom ¡Hombre, minions! ¡Tower, please! ¿Cómo estáis, cicuelos? ¡Cicuelos! Los que me seguís Mi suscriptor, ¿eh? De Cic, pues, cicuelos ¿Cuánto llevo? Pues 40 minutos 40 y algo minutos ¡Oh! ¿A una cosa? Bueno, ya me voy de aquí Y ahora pues, insisto Apergir Que eh Moni, moni, moni Moni A por eso Torre Torre, 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 torre Torre, 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 torre Bueno destruí esta cosa Very well Venga que me quiero comprar algo que tengo 3000 Aunque ya esto se ha acabado pero bueno Quiero esperar a la ulti Darme esa ulti Voy a lanzar a por todo vamos Esa ulti Tu llévame si es lo que quiero Oh que penita Muertes es que le estaba hablando por ahí Me han silenciado justo por eso he muerto Me han silenciado justo por eso he muerto Esto se ha acabado Bueno os habéis metido hasta la cocina Oh es un dying Mira los creeps ahí los mega creeps El enemigo ha caído El enemigo ha caído No mando en cofre Y a mi tampoco Solo le han dado al bounty hunter Bueno Streaming mañanero Chicos espero que os haya gustado Si has seguido no deis en darle like favoritos Gracias a los 58 que habéis llegado a ser Dejadme en los comentarios que os ha parecido Para los nuevos que veáis este streaming cuando se resuba Así que nada chicos Espero que os haya gustado Los que hayáis entrado ahora mismo se va a subir en 2 o 3 minutos si youtube no funciona mal Así que nada Espero que os haya gustado Una muy buena partida eh Venga a muerte este foco que te despidas Muy bien Está muy bien la partida El parejo me ha hecho mucho focus Igual día Pero nada está bien, está entretenida venga 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 Saludos chicos Chao, chichi chao, chichi chao, chicha, chicha, chicha Te he muerto Chao